Comenzaremos una serie de preguntas con usted. Señor, ¿quién es Omar? Omar es un desmovilizado de las tropas especiales. Una persona que nació de un seno familiar unido, de un padre integrado a la revolución. De hecho, este señor fue fundador de los órganos de la seguridad del Estado, perteneció al movimiento de la lucha clandestina del país y otros tantos del seno. Murió, desafortunadamente, con un muy mal estado, deplorable en su enfermedad. Hoy Omar es padre de familia. Omar es un artista plástico de los tantos censurados que hay en este país. Omar es un escultor. ¿Desde cuándo, Omar, es un escultor? Soy escultor desde los años 1993 aproximadamente, estando aún todavía en los militares. ¿Y usted ha tenido ayuda en su preparación como artista, quizás por parte de cultura? Jamás, jamás he tenido ayuda. ¿Ni de cultura ni del Estado? Nunca. ¿Espera alguna ayuda? No, sería imposible. ¿Ha sentido frustración alguna como artista? Sí, en muchas ocasiones. El hecho de ser una persona sola y tener que bajar tantas dificultades, aprender, me ha impedimentado bastante. ¿Quién o quiénes se deben encargar de ustedes como artista plástico aficionado? ¿Y quién diría este sector? De mi persona como artista plástico aficionado deben encargarse del sector de cultura. Este sector lo dirigen personas que, por ciertos motivos políticos, son confiables a partidos. No importa que sepan o no sepan lo que dirigen. Sencillamente ellos son los que imponen y, sean o no errores, son los que dirigen como tal la situación. ¿Por qué no recibe usted el apoyo requerido? Yo no recibo como tal el apoyo requerido. Quizás por mi forma de pensar lo de actual. Soy inajustable. No soy alineado a los preceptos políticos que rigen el sector de cultura. Me catalogo desde hace muchos años como una persona opositora. ¿Están censurados? En múltiples veces. Me he sentido bastante censurado. ¿Has participado en eventos y obtenido premios y otros en cualquier tipo de eventos? He participado en muchos eventos. De hecho, hasta el 2006. He recibido premios en eventos utilitarios, eventos artísticos, etc. ¿Te han desinformado alguna vez? Sí, me siento bastante desinformado. El hecho tan solo de no poder adquirir la facilidad de informaciones para poder hacer mejores creaciones. El hecho tan solo de no poder adquirir técnicas nuevas, de no tener el poder de la utilización del conocimiento que nos brinde el exterior, ya por esa parte ya no desenfoca bastante. ¿Por qué solo hasta el año 2006? Fue el año en que más dolor me creó y me declaré completamente como una persona opositora y inalineada del sistema. ¿De qué forma ha incidido el sistema sobre usted? El sistema sobre mí ha incidido de todas formas en cualquier magnitud. Ha logrado censurarme, ha logrado servirme de muchos tropiezos. Pensar diferente, ser opositor, ¿le ha traído alguna consecuencia? Sí, mucha censura, mucha exclusión, mucha diferencialidad con relación a los términos sociales, culturales. ¿Se ha sentido usted amenazado o advertido? Sí, me he sentido amenazado o advertido. Me he sentido perseguido. Me he sentido controlado. ¿Esto es por el sistema y sus dirigentes? Sí, es por el sistema y sus dirigentes. ¿Han existido consecuencias que han ocasionado eventos trascendentales sobre usted? Sí, la limitante y la obstinación de tantas cosas han producido saltos muy grandes en mi forma de pensar. ¿Existen temores? Sí, tengo una familia. Siempre hay temores que existen. Tengo hija, novia. No quisiera ni tan siquiera que se criara en un proceso similar a este. ¿Se han afectado a personas bien, sea por su amistad, familia o por la unión con usted? Sí, ha habido muchos casos. En muchos de estos casos, mayormente, se han aislado. Participar o ser partícipe del área de contención de una persona con mis socios y con mis problemas políticos como tal, opositores, repercute mucho, aunque uno no crea sobre personas que en ocasión hasta uno quiere. ¿Qué usted cree del país y del sistema imperante? Del país nada. Es mi país. El sistema imperante que es pésimo. ¿Siente usted haber ganado algo con su forma de pensar? ¿Libre, diferente, democrática? Pienso que sí. Pienso haber ganado mucho. Pienso haber demostrado que sí se puede pensar de una forma diferente. ¿Y enemigos? Muy grandes. Muy grandes. Muy grandes y principalmente dentro del sistema. ¿Han insistido años a su integridad física, moral o económica? Sí, siempre. Hace mucho tiempo. ¿Qué piensa usted sobre esto? Pienso que la falta de valores hace pensar a las personas de este sistema como una máquina, ajustándose solamente a los términos de ellos. Y no teniendo la oportunidad de entender o comprender que hay muchas maneras y formas de pensar diferente. Que necesitan y llevan a su respeto del pueblo. ¿A qué se debe tanto cambio en su forma de pensar cuando usted fue militar? Fui militar en el periodo cuando fui militar solamente me interesó mi labor. Y la protección de mi país como cualquier ser social del país que pertenezca a mí. Ahora, las dificultades, los disgustos y las mentiras que tanto tiempo descubrí fueron los que me llevaron a pensar de una manera diferente. A saber que está verdad o en el lugar equivocado. No pertenecer a la juventud o al partido. Eso repercute mucho dentro de los fuerzas armadas. ¿Podrían tomar medidas como usted, o tan franqueza? Pienso que sí. Pienso que puede haber alguna de las tantas medidas restringidas o restringidas hacia mis personas. ¿Le ha resultado creíble o convincente? No sé si entre los parámetros apreciativos que tiene o que le impone el sistema a estos funcionarios que ellos emplean para estas cosas, les sea creíble o permisible hasta un momento determinado conversar con una persona que tenga conceptos y formas de pensar diferentes. ¿Les hace resultado creíble o convincente? Como al igual que este gobierno, no sé. Yo pienso que para mí sí. No sé si a ellos se les permita, en su forma de pensar, tener en cuenta que hay personas que pueden pensar de una manera diferente. ¿Considera usted sentirse traicionar a su país manifestando ideas y formas de pensar diferentes? No, para nada. Jamás imaginaría eso. De hecho, de pensar yo de la forma que pienso, creo que es una forma más de hacer ver que las personas pueden pensar y tener derecho propio a sus propias ideas y manifestarlas tal y como ellos lo posible. ¿Por qué las ideas están opuestas, inagustables e inalineadas? Por las secuelas propias. Para que a otras personas no les suceda lo mismo que a mí. ¿Por los mismos motivos? Sí, pienso que por muchos motivos. Creo en estos momentos que hasta por seguridad nacional. Quizás es tanto mi conocimiento o las experiencias vividas y mi forma de pensar, mi profesionalidad, que le resulta algo extraño o quizás le resulta un tanto peligroso. ¿Aconsejaría usted algo? Sí, sentirnos dueños de nosotros mismos. De nuestros propios ideales, elegir nuestra propia vida. ¿Has elegido o votado por alguien impuesto? Nunca. ¿Has visto corrupción? Sí, en algunas ocasiones. ¿Y has participado hoy en él? No, nunca. ¿Temen o te preocupan? Sí, me preocupan. Me preocupan porque soy humano y las tengo como conocimiento. ¿Pertenece a usted a algún partido determinado o alguna organización de la ONG? Sí, durante mucho tiempo pertenecía a una organización de la ONG. Mi formato artístico como profesor pertenecía a los católicos. Principalmente las organizaciones que se rigen con una posición determinada no he pertenecido a ninguna. Quizás con el tiempo sí y con esta entrevista deba pasar a pertenecer a alguna por un modo de defensa, por un modo de pensamiento en común. ¿Desea alegar algo más? Desearía alegarle a muchas personas, entre tantos, a los cubanos y a estas personas que quizás en un momento determinado no han visto y no han podido vivir las secuelas que puede dejar, una forma de pensarlo diferente. Que no tengan miedo. Que la expresión siempre debe existir. Que la idea propia es una cosa de por respetar, sea el momento que sea y por la persona que, o gobierno que lo rija. Pienso que debo de alegar a todos los jóvenes que se sientan un poco más libres y creativos. Y que a cada minuto entiendan un poquitico más las razones de por qué muchas personas han perdido hasta su vida por casos democráticos, por luchas democráticas, por mantenimiento social. ¡Gracias! 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 Gracias.